En un cumpleaños de Simón Díaz me invitó para celebrarlo un domingo fui a su casa y acostado en una hamaca porque invitó muy pocas personas era un grupo muy pequeño de familiares y de amigos y entre los amigos estábamos los artistas, estábamos María Teresa Chacín y estaba yo nos dijo vengan para que escuchen las dos últimas canciones que compuse el fin de semana pasada una vez que les parece y en esa oportunidad canto Caballo Viejo y una canción si por quererte a ti me das olvido no lo podría olvidarte amor querido esa canción y a mí me gustó mucho Caballo Viejo y yo le dije ay a mí me gusta Caballo Viejo y María Teresa Chacín dijo que le gustaba entonces él dijo no, porque esa es una canción para que la cante un hombre porque es Caballo Viejo o sea, la historia de un hombre que después de que está muy grande le gustaba una 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 potrita o sea, al Caballo Viejo le gusta la potrita entonces yo le dije no importa porque también se lo puede cantar una mujer y al día siguiente que era el día lunes me fui con mi hermana Nilcia que está hoy en día en otro plano y me fui con ella y con un grabador y le dije a Simón que me grabara la canción en un patro y me fui ese día de su casa al estudio que tenía grabación tenía pauta de grabación y grabé Caballo Viejo fui la primera que grabó Caballo Viejo después me enteré que no me o sea que en los especiales que hacían con Simón que Simón no me saludaba cuando yo estaba en su show y me enteré que era que Betty le había dicho esa canción no era para que la cante una mujer es para que la cante un hombre ella misma me lo dijo yo no estoy metiendo en ningún chisme me lo dijo ella ella era la que había dicho yo fui la que le dije a Simón esa canción la tiene que ser para ti o para un hombre porque esa canción no la puede cantar una mujer pero bueno yo la cante la pegué estuvo 8 meses como de primerita en el ranking o sea que sí fui yo la primera que lo grabé y me siento muy orgullosa de ser haber sido la primera y de seguir siendo la primera además hoy en día la familia Díaz me reconoce que sí que fui la primera que grabó Caballo Viejo Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta caballo le dan sabana porque está viejo y cansado pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado y si una potrala sana caballo viejo se encuentra el pecho se le desgrana no le hace caso a falseta y no le obedece freno ni lo paran falsas riendas marzo y no le obedece y la soga Música Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana, y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca, que lo tiene embarbascado El otro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan